Saludo especial a toda la audiencia de Prensa Libre Casanare. Nos encontramos en este momento con otra exponente acá en la Feria Internacional del Libro de Casanare, la primera feria internacional que reúne a escritores de Colombia y Venezuela, invitados especiales de Argentina, de Chile, Ecuador, a bibliotecarios del departamento y por supuesto a comunidades indígenas. Gracias, buenas tardes y bienvenida a Fuerza Olmos a este espacio de Prensa Libre Casanare. Pues feliz de estar aquí, muchas gracias por venir usted a entrevistarnos esta tarde. Estamos aquí en nuestra primera feria internacional del Libro de Casanare y contentos de estar aquí reunidos exponiendo nuestros ejemplares y bueno, aquí estamos, esperándolos a todos. Bueno, cuéntenos un poco de cuál es su trabajo literario. Bueno, yo vengo escribiendo ya hace bastante tiempo, escribo literatura infantil, he explorado un poco narrativa con una publicación como el Susurro del Viento, pero toda mi literatura es literatura infantil, soy una persona pionera en el poema nativista infantil y gracias a ello este año, en febrero, el 18 de febrero, recibí el Premio Nacional de Poesía Infantil, verso dorado a la poesía colombiana, que fue entregado por el Gremio Poético Colombiano en la Biblioteca Luis Ángel Arango y estamos celebrando nosotros desde entonces en Casanare que nosotros sí podemos que la literatura llanera es importante, es visibilizada a nivel nacional y este género de poesía, la poesía nativista infantil. Bueno, aquí tengo mi libro Canto de Pajaritos, que es poesía sonora para niños y poesía nativista infantil. Usted me contaba que su stand es pionero en cuanto a la literatura infantil y que ha ganado premios en cuanto a este ámbito, cuéntenos un poco más sobre eso. Sí, por ejemplo, aquí tenemos a Hurihuri, Canto de Trabajo de Llano, que, bueno, es un libro muy pedagógico, ilustrado, enseña a los niños los cantos de trabajo de llano a través de la ilustración y, bueno, es ganador de estímulos, de estímulos del Ministerio de Cultura. Entonces, pues bueno, eso es muy bueno para nosotros porque como escritores llaneros, escritores de región, tener estos reconocimientos es una experiencia única y es así que nosotros podemos plasmar y dejar este legado para nuestros futuros lectores. Cométenos un poco más del proceso creativo de este libro en específico. Por ejemplo, Hurihuri, Canto de Trabajo de Llano, todos sabemos que los cantos de trabajo de llano, pues es un patrimonio de la humanidad, es nuestra manifestación mayor de los llaneros y en estos momentos todavía necesitan medidas urgentes de salvaguardia. Entonces, en ese afán de nosotros por dejar ese legado en las manos de los niños, se publicó Hurihuri, Canto de Trabajo de Llano. Para ese entonces yo hice un colectivo que se llamó Conuqueras del Monte y así fue que ganamos nosotros la publicación. Pero pues las ilustraciones todas son mías, los episodios también son escritos. Este es un libro que es 100% si usted lo ve, 100% si usted lo ve, es un libro que fue hecho en Casanare. Yo hice las ilustraciones, estábamos en pandemia, también escribí los episodios, lo diagramé, solamente se cagó la impresión y también fue aquí en Casanare, en Propalcote. Full Color es un libro que fue donado a la comunidad del corregimiento de la Chapa en Atocorosal. Allá se quedaron en la biblioteca comunitaria más de 200 ejemplares para que lo disfruten los niños de la ruralidad. ¿Ha tenido usted encuentros con los niños, en este caso de poblaciones rurales, para compartirles su libro y cómo ha sido la acogida? Nosotros con nuestra fundación, Fundación de Canto de Trabajo de Llano, funda Cachera, nosotros tenemos una sede allí en el Tiestal y en la Escuela del Tiestal, en la Escuela del Tiestal nosotros tenemos un proceso de formación de cantos de trabajo de llano y allá nosotros también tenemos nuestra sede, estamos haciendo nuestro museo y es así que nosotros este año también ganamos un reconocimiento para irnos de gira por toda Colombia con los niños de la fundación. Entonces, solo celebraciones, porque así debe ser. Bueno, cuéntanos un poco más de cuáles son tus otros libros, tu otro repertorio. Yo me la he pasado en esas, publicando, ilustrando, por ejemplo acá está Ojarasquín del Monte, que es uno de mis libros favoritos. Ojarasquín del Monte ha sido un libro muy consentido porque es un libro para infancia, para primera infancia e infancia de poesía sonora. Él tiene lanzamiento en Perú, él ha ido a Ecuador, ha estado en diferentes países en su lanzamiento y bueno, pues él me ha acompañado mucho y a los niños les encanta, a los niños les encanta Ojarasquín, ahí está el Grillo Lilolé, el Perrito Chispún y bueno, por Ojarasquín he sido invitada, por ejemplo, a la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Este año yo fui invitada especial a la feria por el Ministerio de Cultura y bueno, estuvimos allá con los colegios trabajando duro porque realmente la Feria Internacional del Libro de Bogotá es muy dura la Filbo pero se sacó adelante ese proyecto y nos fue muy bien. Es así que el Ministerio me dedicó una página de todo mi taller, de todo el proceso que se hizo en Filbo y fue pues gracias a la poesía sonora para niños. Bueno, cuéntanos un poco más de los otros libros que tienes acá en la exposición para aquellas personas que están interesadas en la literatura para los niños en de pronto inculcarles la lectura por medio de los libros que son muy didácticos, que tienen muchas ilustraciones y que seguramente les van a llamar la atención. Bueno, aquí está Historietas de Saulito que este libro sí me lo ilustró Wilson Niño, un ilustrador yopaleño. Nos la gozamos en este equipo con Wilson haciendo Historietas de Saulito y esta cuenta todas las historias del Tío Conejo que son muy populares en el llano. Pero voy a presentarles este libro que es el único libro que he escrito para adultos en narrativa. Bueno, yo soy una persona de sexo no binario así que todos los cuentos de este libro pues tienen este tipo de temática. Es ganador, ganador de estímulos del Ministerio de Cultura también en el año 2021, gané esta convocatoria y es así como también es un trabajo que se hace en el departamento porque yo, todos mis libros, todos mis libros, todos los libros que usted ve aquí son impresos en Casanare, impresos en Yopal. Yo no publico, hasta la presente no he publicado con ninguna, con ningún impresor ni con ninguna editorial que esté fuera del departamento. Es un libro absolutamente hecho en Casanare. Lo único que se trajo de otra parte fueron los recursos, pero es un libro donde cinco ilustradores me donaron su obra y bueno, pues ahí están todos los cuentos. Son siete cuentos fascinantes, fuera de lo común y yo creo que eso fue lo que hizo ganador este libro de estímulos y pues acá lo encuentran en la feria también, aquí dispuesto y esperando al público que venga a leerlo. Para ustedes como artistas, ¿cuál es la importancia de estos espacios, de estos eventos como la primera feria internacional del libro de Casanare que se está llevando a cabo hoy y mañana? Pues nosotros los escritores estábamos ansiosos, ávidos por espacios como este. Llevábamos todo el año haciendo la gestión, no solamente este año, sino todo el tiempo que los escritores necesitábamos un espacio y esta vez fuimos escuchados al licenciado Caloja Mauri, el director departamental de Cultura, le sonó mucho la idea, dijo hagamos la feria, la vamos a hacer y yo ya no le, a lo último en octubre yo ya no le creía, yo le dije eso ya no, nos fuimos de empalme, esto ya no hay feria y bueno, pues nos sorprendió el trabajo de la dirección de Cultura y pues de una u otra manera aquí estamos vinculados, gozándonos, unos están lanzando libros, otros con recitales, otros solamente estamos ahí en el stand, pero bueno, aquí estamos en la primera feria internacional del libro de Casanare y bueno, esperamos que sean muchas. Una invitación para aquellas personas a que se acerquen a consumir la literatura hoy y mañana. Vamos a apoyar a los escritores, ¿cómo los apoyamos? Comprando un libro, viniendo a, no solamente comprando, viniendo a la feria, preguntando cómo se llama este libro, ojeando el libro, promocionándolo por las redes, invitando a las familias a disfrutar la feria, porque no solamente estamos nosotros vendiendo libros, acá también hay gastronomía, también están los indígenas, la red de bibliotecas públicas, y bueno, pues venir un rato, pasarla en familia, y es absolutamente gratuito venir aquí al centro comercial. Bueno, finalmente, esta es la invitación que nos hace Fercha Olmos, recordemos que ella es consejera de Literatura Departamental, ilustradora, licenciada en lengua castellana y comunicación, presente en esta primera feria internacional del libro de Casanare, acá que se desarrolla en el municipio de Yopal, en el centro comercial Unicentro. Muchas gracias, Fercha Olmos, por tu participación, por contarnos un poco de tu vida y de toda tu obra literaria. Bueno, pues ahí me quedo en las redes sociales, ahí me encuentran Fercha Olmos, están mis poemas en YouTube, tengo mi blog Fercha Olmos, y ahí estoy en Facebook, en Instagram, Twitter, Fercha Olmos.